Hola que tal, yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy quisiera contarles un par de curiosidades y una experiencia que me pasó cuando regresaba de la clase de Katano. Cuando regresaba de la clase de cocina de Katano, cuyo video ahorita YouTube lo está procesando, pero se publicará en breve. Bueno, estábamos viniendo para coger el tren y jamás había sentido tanto miedo instantáneo en toda mi vida. Y es que, estábamos esperando y escucho, bueno un amigo estaba explicándome la cuestión de los mapas del tren. Y una, y escucho que alguien, que alguien como que habla. Entonces, yo, este, regreso a ver a esa persona, no, no es que me estaba hablando a mí ni a nadie, pero, o sea, no sé, noté algo extraño en su voz y regresé a ver. Y, para mi sorpresa, para mi grata y muy mala sorpresa, y es que era una persona de, casi era unos 60 años. No era alta, sino más o menos pequeño, con el cabello, este, negro, pero más blanco que negro. Este, vestido con una camisa color café, pantalones, este, casuales. Eh, como Casimir, algo así, como de eterno, pero era oscuro, creo que negro. Y zapatos, creo que cafés, o negro, no sé, seguro. Pero bueno, hasta ahí es un hombre de 60 años normal. Pero, cuando le vi la cara, ese hombre, ese hombre estaba pintado la cara, estaba maquillado el cabrón. Estaba puesto maquillaje, creo que base, no sé, pero no se le veía mucho. Lo que más se le notaba es que estaba como que pintado los ojos y pintado los labios de rojo, de un rojo intenso. Y, cuando le regresé a ver, no, o sea, me impacté, y este, no, no hice, como, como, eh, sabrás. No soy una persona que expresa sus emociones, pero, o sea, me sorprendió bastante y le quería ver la cara un chance. Y él cogió y me sonrió con una cara, o sea, con una cara, como si se, como si, como si, como si, como si él creyera que se viera adorable. Con ese, con el maquillaje en la cara, me sonríe como tratando de qué, de, de, no sé, pero me sonrió así, chuerga así, entonces, yo, yo sí me asusté. Entonces, justo viene nuestro tren y, este, entonces digo, oye, vamos, 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 vamos al tren. Porque yo estaba cagado de miedo, que ese hijo de tu se me acerca a mí y, este, nos vamos a sentar. Entonces, justo, por suerte, los asientos que escogimos solamente, era una banca larga, pero solamente cabían tres personas. Qué suerte, entonces estaban mis dos amigos y yo, este, ese hombre estaba a punto de sentarse al lado mío, pero por suerte la banca no aceptaba a cuatro personas, así que él tuvo que irse a otra parte, pero así, así, súper chévere, es la primera vez que veo, o sea, una cosa es ver gays así, pero más o menos, más o menos así, aceptables y otra cosa es así, ah, y también es otra cosa ver así gays en doramas, en animes, este hombre que te estoy diciendo, se parecía mucho al gay del drama Switch Girl, no sé si hayanlo visto aquí en la audiencia, pues que sabrá de lo que estoy hablando, si no, pues dejaré un link, un gif, para que vaya más o menos a lo que me refiero, pero 60 años así, y pintado, o sea, de gente de vergas, o sea, como dije en uno de mis videos, Japón es maravillosamente, maravilloso, pero igual también hay gente enferma, y no creo que el leí estén enfermo, creo que estaba en todas sus facultades mentales y, ah, no tenía algún tipo de enfermedad ni nada, solo que tiene esas inclinaciones, pero me sorprendió, ah, me sorprendió bastante, o sea, no es algo que veo todos los días, un hombre de 60 años, casi ya viejo, pintado, la cara como mujer, como, dang, y bueno, entonces el, el gay tuvo que irse, se parece al, al personaje llamado Aida, del, del drama Switch Girl, ahí voy a dejar el link, eso, entonces una cosa es ver así como que gays en, 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 en películas y así, y otra cosa es verlos como que en la vida real, espero no encontrarme con ese tipo de personas en el evento al que voy a asistir, espero, que es un Rainbow Festa, hablando de gays lesbianas y esas cosas, es un, un festival LGBT, ya sabes, de, de lesbianas, de gays, de bisexuales, transsexuales, intrasexuales, que se, y esta es la décima vez que se celebra, se va a celebrar este sábado, 10 de octubre, en, en, carajo, que tengo en la garganta, 10 de octubre, eh, creo que, no, no estoy seguro, pero es que, creo, es un un parque, en el parque de Osaka, o algo así, entonces, como es un evento así, pues, obviamente las personas están muy, o sea, aquí creo que la presencia, la presencia de personas con distintas inclinaciones de género es bastante fuerte, ya que tienen como que, ya te digo, ese tipo de festivales, ese tipo de festivales, y va a haber mucha gente, obviamente, también heterosexuales, homosexuales, igual, pero va a haber como que mucha gente, precisamente, de eso, de, que pertenece al LGBT, entonces va a haber lesbianas, va a haber gays, y todo eso, y lo demás, bueno, pero ciertamente espero que haya como que gente joven, porque si van ese tipo, o sea, van personas de 60, 60, 65, 70 años, pintada la cara, todo iba a pasar, eso si va a ser la peor experiencia de Halloween, que, jamás haya experimentado, voy a experimentar Halloween, el 10 de octubre, en lugar del 30, como usualmente se, se acostumbra, entonces, vamos a ver que se cueste, y, a ver si es que puedo compartirles algo del festival, festa, rainbow festa, Kansai rainbow festa, bueno, terminando con eso de los gays, y todo lo demás, y quisiera mencionar otro tema, y es que, bueno, estaba igualmente conversando así con las, con las personas así de la, de las clases en katano, que nos, que nos impartían clases de cocina, y se mostraban muy interesadas, este, en, en la cultura de distintos países, entonces, estuvimos dos colombianos, uno ecuatoriano, franceses, eh, república checa, obviamente todos hablan de inglés, y eso, ¿no? Fue una man de Holanda, y eso. Entonces, estaban interesados y nos preguntaban cosas acerca de nuestra cultura, cuando, así era un evento súper informal, conversando así, en el poco inglés que manejaba la gente japonesa allá, había muchas amas de casa, y abuelitas, y eso. Entonces, es interesante, y ya no me sorprende, que me pregunten dónde está Ecuador, o que imaginen que Ecuador se encuentre en África, o que ni siquiera sepan lo que es Ecuador, este, que nunca hayan oído de Ecuador, o cuando les pregunto qué idioma creen que hablamos, dicen que hablamos inglés, y japonés, o sea, son, este, no sé por qué Ecuador tiene tan poca presencia aquí, o sea, si tú dices, y hablas con muchos estudiantes, o personas, o sea, dónde quieres ir a estudiar, a América, Europa, Estados Unidos, Gran Bretaña, lo que sea, pero, no es que precisamente alguien quiera, o desee venir a estudiar acá a Ecuador, no me sorprende tampoco, pero, que, que, el hecho de que Ecuador tenga tan poca presencia aquí en Japón, o sea, eso sí me sorprende bastante, o sea, y me molesta, porque, este, me parece, es súper, este, injusto el hecho de que así, ya a mí me fascine Japón, por ser una competencia mundial, y todo y demás, y tenga que, y tenga que presentar mi país, cada dos por tres, y explicarles que no, que no comemos serpientes, que no estamos en África, que estamos en Sudamérica, que hablamos español, este, y así cosas bastante normales, que, no me molesta para nada explicar, pero, o sea, toca explicar, entonces, este, por ejemplo, también me preguntaron, en el video de la cocina, me preguntaron si es que comemos pulpo, y dijimos, sí, claro que comemos pulpo, chuchu, así, que nos crees, ah, no, lo que pasa es que la gente usualmente dice, no, pulpo no, te hace, o no sé qué, pero nosotros sí comemos pulpo, siempre y cuando esté cocinado, o sea, ciertamente no lo comemos crudo, pero sí comemos, o sea, comemos muchas cosas, carajo, que comemos, que comemos los malditos cachos, o, no, comemos cachos o caracoles fritos, churros, no, ¿cómo se llaman churros? no me acuerdo, comemos, comemos los chantaduros, comemos cachos, comemos caracoles fritos, y nadie dice nada, y ustedes, y ven, y muchos se alarman de que aquí coman calamar crudo, o sea, no, no es la gran cosa, pero bueno, entonces, conversando con las personas, así, este, nos preguntábamos, nos preguntaban varias cosas, así, y este, al tema, salió el tema de, de las, de los animales en la calle, y dice, y le, yo le mencionaba a las personas, o sea, que me, una de las cosas que me sorprende en Japón, es que, no, no haya, animales, no haya muchos animales, bueno, no hay animales por las calles, así sueltos, y se sorprende, y dice, ay, ¿serio? ¿qué? ¿en Ecuador sí hay? y le digo, sí, es muy normal ver como que perros callejeros, o, o gatos, así por la calle, sin dueño, y, a la gente le vale mierda, le vale verga, porque ya es normal, al igual que es normal ir al centro histórico, que hay niños de menos de, menos de 10 años de edad, se te acercan para, supuestamente, trabajar y, este, limpiarte los zapatos, o sea, es normal para nosotros, pero para un japonés, sí le sorprendería bastante, nos sorprendería bastante, entonces, digo, sí, o sea, por ejemplo, en Ecuador ves perros y gatos cada vez por tres, abandonadas, y es interesante el hecho de que, aquí en Japón, no hay mucho eso, no sé si es que has podido ver en las calles, o sea, no aparece, perros, los perros, tener una mascota, aquí en Japón es una responsabilidad, en serio, es una responsabilidad, y, este, admiran más a una persona por tener una mascota, que por tener un Ferrari, o por tener un carro así de super lujo, entonces, porque sale costoso, y es una responsabilidad tener una mascota, entonces, el rato, si es que sucede el hecho de que, encuentran aquí, eh, un perro suelto, sin collar, o sin dueño y todo el demás, cogen esos animales, y los llevan a un centro especial, en donde los ejecutan, los asesinan, los matan, por cuestiones de salubridad, los japoneses creen que, o sea, obviamente un perro suelto, es un peligro para la gente, la celebridad del país, entonces, este, o alguien tiene que hacerse cargo, entonces, hay centros que, o se hacen cargo, temporalmente, y después regalan a una familia, o algo, o simplemente matan a esos animales, los asesino, ah, puede sonar, cruel, pero, es una de las razones por las que, eh, Japón es una de las, potencias mundiales, y es súper limpio, eh, puedo caminar tranquilo, sin, eh, sin, sin esperar encontrarme, caca en el piso, y pisarla, puedo caminar tranquilo, haciendo eso, pero obviamente, no los matan de una forma cruel, sino que les inyectan algo, y los animales mueren, o sea, no les disparan, no los ahorcan, no los ahogan, ni nada de eso, si, eso quisiera mencionar en este video, saludemos, los reyos hay más, casi no, no avanza, bueno, eso es, eso es, bueno, lo que quisiera mencionar en este video, este, no tengo, o sea, sí tengo varios temas más que quisiera cubrir, pero, creo que, por ahora es suficiente, eh, ya sabes, tus comentarios son más bienvenidos, comenta, pregunta, o dime lo que quieras en los comentarios, este, muchas gracias por acompañarme una vez más, en el camino a mi universidad, yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón, y nos vemos la próxima, chao.